Hola, bienvenidos a Has Happy Karma. Yo soy Yuli y el día de hoy te quiero platicar de por qué es importante usar un maquillaje natural y te quiero enseñar cuál es el que uso yo. Pues ya saben que aquí en el canal siempre estoy tratando de compartirles los productos o las alternativas, ya sea compradas o hechas en casa, que sean más naturales a los productos que compramos normalmente en la tienda. Ya sea de higiene, de belleza, de limpieza del hogar, que ahorita desgraciadamente tienen muchos químicos tóxicos. Y en el caso del maquillaje no es excepción. Hay ahorita muchas marcas que usan ingredientes que tienen disruptores endócrinos, o sea que afectan nuestras hormonas, que tienen inclusive neurotoxinas y que son irritantes de la piel, de la mucosa, que pueden causar alergias. Entonces, obviamente yo siento que tenemos que alejarnos de eso. Por ejemplo, algo así bien fácil que para mí me sorprendió mucho fue que estaba leyendo un estudio donde la FDA probó muchísimas marcas de labiales para encontrar si tenían plomo. Y las dos terceras partes de lo que testearon sí tenía. Obviamente, a lo mejor algunos pudieran decir, bueno, pero es que la FDA permite cierta cantidad de plomo hasta en los dulces, ¿no? Pero, por un lado, yo preferiría consumir dulces o maquillaje que tenga 0% de plomo. Y dos, la FDA encontró labiales que sobrepasaban este índice permitido de plomo. Y, por ejemplo, de los que estaban, de los 10 más contaminados, 5 eran de la marca L'Oreal. Y, pues, aquí en México, L'Oreal es una marca que es súper vendida, que es súper fácil de conseguirla. Están en las farmacias, en los supermercados. Entonces, de nuevo, nosotros siempre nos tenemos que estar cuidando porque, no porque lo que veamos en la tienda, eso ya lo hace sano o inocuo para nosotros. Y, bueno, yo les quiero platicar cuáles son los productos de maquillaje que yo utilizo y por qué. Entonces, principalmente yo utilizo la marca Savi Minerals. Está hecha por la empresa que se llama Young Living. Young Living son a los que yo les compro mis aceites esenciales. Entonces, les tengo mucha confianza en su calidad y pureza. Y, en particular, la marca de Savi Minerals. Me encanta porque la cobertura está súper padre, tienen mucha pigmentación, los colores están lindos y, aparte, están hechos con ingredientes minerales. No tienen talcos, ni bismutos, ni talatos, ni parabenos, ni petroquímicos, ni fragancias, ni colorantes sintéticos. Aparte, son veganos, no están testeados en animales y son buenos para la piel sensible. Y también yo tengo algunos productos de Ere Pérez y de Ajal. Estas dos marcas, Ere Pérez la desarrolló una mexicana, pero la empresa es australiana. Y Ajal también está desarrollada y es una empresa mexicana. Estos también mencionan que son hechos a base de aceites, extracto de plantas, minerales, que no tienen colorantes ni fragancias sintéticas y que no están testeados en animales. Como pueden ver, lo que dice Savi Minerals es más extensivo, o sea, tiene más detallados los ingredientes malos que no contiene que estas otras dos marcas. Sin decir que a lo mejor tampoco los tienen, pero mínimo, por ejemplo, en su página no menciona tan a detalle que son las cosas que no tienen. Y bueno, les quiero enseñar un poquito los productos para que los vean. Por ejemplo, yo de Savi Minerals uso prácticamente todo y lo que no tiene Savi Minerals es ahí, como les decía, que yo compro Ere Pérez o compro Ajal. Y la razón es porque Savi Minerals es realmente una marca que es una línea que es relativamente nueva, tiene un poco menos de dos años. Aunque Young Living tiene 25 años en el mercado, su línea de maquillaje es un poco más nueva. Entonces, poco a poco han incluido elementos, pero por ejemplo, al día de hoy, ellos no tienen todavía bases en crema líquida y tampoco tienen correctores. Entonces, por eso, yo el corrector de ojos que uso es este, el de Ere Pérez. El color es caramelo. Tienen como unas ocho tonalidades, entonces sí hay mucha variedad. Y está padre, la verdad siento que sí, la cobertura está bien, está suavecito. Y pues sus ingredientes son básicamente aceites, trae también cera de abeja y trae colorantes de óxidos de hierro. Y yo antes utilizaba el corrector de ajal, pero honestamente lo dejé de utilizar porque yo sentía que a raíz de que lo empecé a usar, como que se me empezó a escarapelar un poquito abajo del párpado y luego la piel nueva que me salió, me salió más oscura. Entonces yo ahorita, aparte de las ojeras que todo el mundo tiene, tengo como unas manchas, como unas rayas. Entonces, traté de cambiar ciertas cosas de mi rutina y lo único que a partir de que dejé de usar este, ya no se me descarapelaban los ojos. Entonces, no puedo asegurar 100% que haya sido el corrector de ojos de ajal, pero la verdad es que yo este ya no lo estoy usando. Estoy usando el de Ere Pérez. Y bueno, de en cuanto al polvo, yo también antes usaba el polvo mineral de Ere Pérez. Pero cuando salió la marca de Savi Minerals, la verdad es que a mí me gustó más. Y es ahora el que yo uso. Son como alrededor de 10 tonalidades. Entonces tú puedes escoger la que mejor te quede a ti. Yo cuando elegí el primer tono de Savi Minerals, yo lo comparaba con el polvo de Ere Pérez, que es el que yo usaba en ese entonces. Entonces, de Ere Pérez yo era el tono medio. Y yo lo comparaba con el Warm Tree de Savi Minerals. Y yo los veía y eran exactamente el mismo tono. Entonces dije yo, perfecto, este es el que voy a comprar de Savi Minerals. Pero ya al ponérmelo en la cara, notaba que me dejaba mucho más bronceada. Y entonces esto se debe, y ahí fue una de las cosas que me gustó mucho, es que el polvito de Savi tiene más pigmentación y dura más en el rostro. Entonces tiene más cobertura y yo ya por ese lado fue donde como que me empezó a gustar más la línea de Savi. Y yo ya, por ejemplo, ya el polvo de Ere Pérez yo ya no lo compro. Ahora, también ellos tienen un rubor. Como pueden ver, todo es en base de polvo. Tienen tres tonalidades de rubor. Tienen uno que es como rosita metálico, otro que es como rosita. Y yo utilizo el más oscuro. Y de igual manera, en tema de sombras, uso también las sombras de Savi Minerals. Tienen como unos ocho tonos. A mí la que más me gusta, y es la que siempre me pongo prácticamente, es la que traigo ahorita, es este tono café. ¡Ay! Es el tono café que tiene... Está hecho de nuevo a base de minerales. Y las coloraciones que les dan es en base a algo que se llama mica. La mica es un mineral, o sea, es de origen mineral, pero que brilla. Entonces, le agregan a esa mica, le agregan óxidos de hierro, o de titanio, o de algo así, para darles las diferentes tonalidades. Y bueno, todos esos óxidos también son... ocurren naturalmente en la tierra, ¿no? Entonces no son tóxicos ni nada. Y como les decía, de las sombras tienen ocho tonos. Y algo que también siento que es la estrella de Young Living, son sus multitaskers, que son los que sirven para delinear. Estos también son polvitos. Por ejemplo, este es un café opaco, no tiene nada de brillo. Y este se llama multitasker. Este sirve para... te puedes delinear la ceja. También te puedes hacer contour, te puedes también ponerlo como de sombra. Y algo que también me gusta, tanto de este tono del negro, perdón, del café, como el del negro, que es este. Es que si tú los humedeces, de hecho, Young Living tiene este... es un spray fijador. Entonces, este de hecho lo utilizas para aplicarte los polvos. Normalmente, por ejemplo, para el polvo de la cara, rociarías dos veces la brocha y te aplicas un poquito. En el caso que yo les digo, si se quieren delinear con estos polvos, te puedes delinear perfecto y queda súper bien. Bien, yo antes usaba un delineador que era como un marcador de la marca NYX, que ellos, la verdad es que en ese entonces yo no me fijaba en los ingredientes. Lo único que sabía es que era libre de crueldad. Y me gustaba porque dejaba como si fuera un delineador líquido. Porque la verdad es que a mí delinearme con lápiz no me gusta, no me gusta cómo se ve. Y aparte siento que te lastima un poco el párpado. Y afortunadamente, cuando yo conocí esta línea, este polvito, yo estaba un poco escéptica. Y dije, es que cómo, no me va a gustar, cómo me lo voy a poner, voy a hacer mugrero. Pero la verdad es que es súper fácil. Lo único que yo hago es que pongo un poquito de este fijador, lo pongo aquí. Y con una brochita de estas de las de ceja, con esta yo me delineo los ojos. La mojo un poquito y con el polvito que hay en la tapa, tomo un poquito y con este ya me delineo los ojos. Y la verdad es que el acabado es como si fuera un delineado líquido. La verdad es que está súper padre, les repito, la pigmentación está padrísima. Entonces, esto es básicamente lo que yo me pongo en tema de polvo, de rubor y de sombras. Ahora, en el tema de labiales y de rímel, yo ahorita estoy usando un rímel de Ere Pérez, que está bueno. Bueno, obviamente cuando son rímeles como más naturales, no vamos a encontrar ese volumen que te pudiera dar otras marcas comerciales. Porque simplemente por el hecho de que estos rímeles son hechos más bien como con aceititos de coco, de caléndula, de almendra, de mamey. Y traen un poquito de cera de abeja y traen el, igual, el, ¿cómo se llama? El óxido de hierro, que le da el color negro. Entonces, las marcas comerciales a veces le agregan fibras para que se te peguen a las pestañas y se vean más grandes. O le ponen agentes que engrosan, o sea, que cubren a la pestaña y hace que se vea más gruesa. Pero a veces pueden ser temas, pues, sintéticos, de plastificados, que pues no le hacen nada de bien a tus ojos ni a tus pestañas. Entonces, sí debemos de saber que los rímeles, que son como más naturales, no te van a dar ese efecto. Pero la verdad es que a lo mejor te puedes dar varias capas y pues ya queda, ya queda, ya queda bien. Entonces, esta es, está padre. Tienen también la versión de a prueba de agua. No, ese no la he probado. Y esta yo la estaba usando porque, de nuevo, les digo, en Sabi Mineras en su momento no había el rímel aquí en México. Ahorita ya está. Entonces, nada más me estoy esperando que este se acabe para darle también la oportunidad al de Sabi. Ahora, en el tema de labiales, yo casi el día al día no me pinto la boca. Nunca, a menos de que vaya a salir. Yo lo que hago es que uso un chapstick. Que este, de hecho, yo lo hice. Este, aquí está la receta en el canal, se los voy a dejar al final para que la vean. Pero prácticamente es manteca de carité, aceite de coco y trae aceites esenciales. Entonces, por lo general, yo siempre ando nada más con esto. Pero, si ya quiero dar un poco de color, también en la línea de Sabi tienen gloss. Tienen dos tonos. Este es el más rosita y tienen otro que es como nude. Este, la verdad, es que me gusta mucho porque nada más es como si te diera un poco de brillito. Y rosita, poquito. Pero también tiene su línea de labiales. Por ejemplo, yo aquí tengo un nude metálico que también me gusta mucho. Tienen otros cuatro, otras tres tonalidades. Y, si no, yo les pudiera recomendar también los labiales, tanto de Réperes como de Ajal. Sí los he probado. Les digo, prácticamente no los uso porque no me pinto la boca. Pero, están lindos los tonos. Hay mucha variedad. Desde rositas, desde nude, desde colores ya más naranjas, más oscuros, más color vino. Y, en lo personal, por ejemplo, de Ajal, siento que ellos tienen el color rojo, más rojo que se puede conseguir naturalmente. De hecho, la fundadora de Ajal, ella comentaba que mucha gente le pedía que hiciera un rojo así, rojo. Que era lo que más extrañaba a la gente de las marcas comerciales. Y lo que esta chica les decía era que ella, por temas de la ética de su empresa, ella no lo podía hacer porque para llegar a ese color rojo, nada más se podía de dos maneras. La versión, pues digamos, sintética, que es con ingredientes que traen plomo. Entonces, por ese lado no lo va a hacer porque es una marca que busca temas naturales y de salud. Y el otro es que se puede conseguir ese tono por el carmín. Que el carmín es un colorante que se hace cuando apachurran unos escarabajos. Entonces dice, por temas de crueldad de animales, pues tampoco lo vamos a hacer. Entonces eso creo que es algo que se le aplaude mucho. Pero más sin embargo ellos tienen unos colores que les digo, están muy, muy, muy vivos. Y que la verdad es que para alguien que busca un rojo, la verdad sí, queda muy parecido. Bueno, ahora en el tema de esmaltes de uñas, yo ahorita los que tengo son de Ere Pérez. Entonces, yo tampoco me pinto las uñas casi nunca. De hecho, ya tenía como más de seis meses sin pintarme las uñas porque los ingredientes en general no son buenos. Entonces, y quiero que mis uñas respiren y estén así como naturales. Pero, para alguna ocasión especial, pues les digo, Ere Pérez tienen colores bonitos. Yo de hecho ayer fui a comprar este tono. Y tienen desde un así, desde clarito así rosita hasta tienen color negro. Y este por ejemplo es un tono vino, pero también tiene uno como naranja rojito. Aquí, siendo honesta, yo vi más o menos los ingredientes de estos esmaltes. Y sí son mejores que los comerciales, pero la verdad es que no están tan al cien de naturales. Y yo me imagino que se debe a que, pues bueno, tienen que lograr que se haga una laca y que se plastifique y que no se te caiga. Entonces, yo creo que por esa misma construcción del esmalte es difícil que puedan hacer cosas como los rímeles o los labiales que con crema de karité y aceite ya lo lograste. Entonces, estos sí están un poco mejores. Por ejemplo, ya no traen formaldehido, pero le ponen otras sustancias que a final de cuentas, pues, son un poco, digamos, de cuidado, ¿no? Entonces, si quieren de repente pintarse las uñas adelante, yo la verdad no lo haría todos los días. Bueno, pues estos son los productos de maquillaje que yo utilizo normalmente. Ahorita siento yo que ya está mucho más fácil conseguir alternativas de maquillaje naturales que son razonables de precio y que la gama de colores está muy variada. Entonces, yo de verdad les recomiendo que busquen una alternativa más natural si es que ustedes todavía utilizan los maquillajes comerciales. Y si tienen alguna duda, me pueden mandar un correo o me pueden contactar por mis redes en Facebook y en Instagram. Y acuérdate de darle clic a nuestro logo para que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas de ninguno de nuestros videos nuevos. Sacamos videos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!